Bueno, pues vamos aquí con la siguiente pelea. Vicente Fusorini, luchador muy completo. Muy alto. Aquí está ahí quien me escucha. Así que esta pelea tiene muy buena pinta. A mí personalmente esta es una de las peleas que más me apetecía ver el día de hoy. Vamos a ver a dos luchadores muy buenos. Y vamos a ver sin duda una pelea espectacular. Sin duda podemos pespeñear en esta pelea. Vemos aparecer a Liam Marjona, un luchador que también ha participado en otros eventos de WoW. Un luchador muy completo, un luchador que viene del Judo, el cinturón negro de Judo. Tiene muy buen striking y bueno, le podemos ver ahí con su esquina el árbitro, el gran conocido, ¿no? Arjona. Y bueno, vamos a ver qué propone cada uno. Sin duda, esta pelea yo creo que si la podemos definir con una palabra, la palabra va a ser ritmo. Va a ser una pelea con mucho ritmo. Así es como atrás de que va a ser una pelea, en la que tanto por un lado como por el otro va a haber trabajo. Entonces, veremos cómo será el gran conocido. Bueno, los dos luchadores hicieron una competición de 10 para llegar aquí a ser finalistas. Y bueno, gane quien gane, estos dos luchadores sin duda van a dar cargar y tienen un futuro por delante muy prometido. Y esto comienza. Vemos mucho más alto a Lía Marjona. Chocan guantes y se acabó la hablar. Comienzan a pelear. Chocan guantes. Lía Marjona. Dice el árbitro que todavía no. Y esto comienza. Chocan guantes y ahora sí que es la verdad. Lía Marjona. Lía Marjona domina al centro. Vemos cómo cambia de guardia, ¿no? El luchador azul. Entra ese recto, potente a la cabeza. Muy bien, muy bien Lía Marjona, ¿no? Manteniendo la distancia. Ha ganado el centro de la jaula. Muy bien ese low kick. Derriba. Consigue derribar. El luchador azul tiene muy buena lucha. Consigue posicionar golpes duros de Grand & Pound. Ejerce presión contra la jaula. Consigue ponerse de lado. Muy buena defensa de Lía Marjona. Mete la defensa de Lía Marjona. Intenta proyectar ahí de ganchito. Mete la rodilla a Lía Marjona. Muy buena rodilla. Consigue salir muy buena. Vaya manos se están soltando. Cualquiera de esas manos podría terminar la pelea. Muy buenas manos. Muy buenas manos de Lía Marjona. Y buena defensa. Intenta lucha y mata. Y lo defiende bien. Busolín. Buen tip y contra con una buena volea. Sin duda el luchador azul tiene muy buen repertorio. Tiene muy buenos recursos. Muy buena mano de Lía Marjona. Ahora gana el centro el luchador azul. La verdad que los dos luchadores están haciendo un trabajo muy bueno. Porque no podríamos... Buenísima defensa de Lía Marjona. Muy buena defensa. ¿Cómo está la guillotina? Veremos si tiene efecto. Consigue llevárselo a la reja, ¿no? Vamos a ver qué sale da y si consigue finalizar Lía Marjona o consigue proyectar. Vincenzo. ¿Qué harías en esa situación, Rafa, siendo Mussolini? Bueno, yo intentaría llevármelo al suelo, ¿no? Intentaría proyectar. Y si fuera Lía Marjona, intentaría ganar el centro de la jaula y trabajar siempre en el centro, bien plantadito. Y no patearía mucho porque Vincenzo tiene una lucha increíble y aprovecha los lowkicks para proyectarte. La verdad que sí, se les da a estos luchadores muy bien. Buenas manos, buenas manos. Defiende ese derribo. Se escucha a la esquina de Arjona pidiendo la rodilla. Vemos como Vincenzo... Buena defensa de derribo. Vincenzo intenta derribar a toda costa, aunque tampoco se está quedando atrás en el striking. Están siendo muy inteligentes los dos hasta el momento. Lía Marjona está teniendo un control de la distancia muy, muy buena. Ha abierto Lía Marjona. Ha conseguido abrir al oponente en la ceja. Buenas manos por parte de Lía Marjona. Entra Sabolea. De derecha. Intenta el frontal. Buena manita. Buena manita de Lía Marjona. Vemos como entra en el cambio. Jay Aper acaba de soltar el luchador azul. Y 10 segundos. Esto... Ha conseguido abrirle, ¿eh? Ha conseguido abrirle Lía. La verdad que tiene un striking muy potente, como estamos viendo. Y termina el primer asalto. Bueno, mira. En mi opinión ha sido para mí una de las mejores peleas hasta el momento del campeonato. Increíble los dos luchadores. Menudo nivel están demostrando. Vamos a ver qué nos traen el segundo asalto, Yaman. Sí, la verdad, como acabas de decir, de hecho es la primera pelea que se va al segundo asalto. Y como has dicho, es una pelea en la que se está viendo. Todas las peleas se han terminado en el primer asalto. La verdad que sí. Y aquí vemos como ninguno de los dos luchadores se queda atrás. No, ninguno da... Nadie da un paso atrás. Vamos a ver si... Lo importante, ¿no? Si tienen gasolina para aguantar este ritmo, otro asalto más o otros dos asaltos más. Y esto, como hemos dicho al principio, es una pelea en la que va a haber mucho ritmo y lo estamos viendo. Veremos cómo sale en el segundo asalto. Y esto comienza. Dan las últimas indicaciones, segundo fuera. Y vamos a ver qué trae este segundo asalto. ¡Vosotros no vamos! Seguimos con Vincenzo Uso. ¡Vinicen para las manos! ¡Vinicen para el ruedo! Y comienza el segundo asalto. Chocan guantes, respeto ante todo. Y comienzan otra vez. El día domina el centro. Vincenzo se mueve mucho. Es un luchador muy eléctrico. Tiene cualquier mano derecha. Recto. Acaba de salto. Directo a la cabeza. Intenta esa low kick interior. Van al intercambio. Buen apel por parte de Liam. Buen jab por parte de Vincenzo. Vemos las indicaciones. Buenas manos por parte de Liam. Buena mano por parte de Liam. Superman punch. Increíble de técnica. Liam entra al intercambio. Vemos como Vincenzo está manteniendo muy buenas manos rectas por parte de Vincenzo. Buenas manos por parte de Liam. La verdad que cambia el registro. Vincenzo, vamos a ver si consigue proyectar. Liam tiene muy buena defensa de derribo. Vamos a ver si consigue. Se agarra un poco a la jaula Liam. Es perro viejo. Vemos como la pelea se va a la lucha. La verdad que como hemos dicho es una pelea con mucho ritmo. El cual exige un gran nivel de cardio. Prueba el Karagoshi. Muy buena proyección. Como no puede ser menos de un cinturón negro de judo. Mejor que tú quien lo sabe. Pero vemos como trabaja desde la guardia cerrada. Está en una posición muy favorable para el gran ampawn Liam. Está metiendo presión bien con la cabeza. Y vamos a ver si consigue sacar. En esa situación lo que yo haría sería posicionar y empezar a trabajar con el gran ampawn. Y siendo Vincenzo intentaría trabajar alguna sumisión o levantarme. Se tira la recta. Vamos a ver si consigue finalizar. Una llave muy comprometida ya que si la efectúa consigue escaparse Vincenzo. Vamos a ver como se resuelve esto. Ahora Vincenzo termina por encima. Vamos a ver si consigue sacar trabajo. Consigue sacar gran ampawn. Y vamos a ver si Liam consigue invertir la posición. Ponerse de pie o finalizar. Así es. Increíble los dos luchadores. Estás en una gran pelea. Vincenzo mete presión, levanta sus caderas. La gente tiene que comprender, los que lo vean desde fuera, que es una posición muy complicada para el luchador que va por debajo. Así es. Esto no es Jiu Jitsu. Hay mucha gente que dice y el que va por encima tampoco es fácil pegar. Claro, en el Jiu Jitsu podríamos decir que estando abajo tienes recursos para en el MMA a la hora de tener la oportunidad de pegarse. Bueno, vamos al tercer asalto. Esta pelea va a ser muy difícil para los jueces juzgarla. Los dos luchadores lo están dando todo y es que el ritmo no baja. La verdad que no. Como has dicho, está siendo un peleón. Uno se queda atrás. Uno le pega, el otro se la devuelve. Uno lo derriba, el otro se la devuelve. Este es el asalto de la verdad. Vamos a ver quién quiere ser más campeón. Ahora es el que más quiera, es el que se lo va a llevar. Vemos a las esquinas, vemos la esquina de Vincenzo, ¿no? Un privilegiado poder tener a Enrique Wasabi. Y luego al ex campeón de España de esta categoría, Paddy, de Problem. Gran luchador, sí, del club Sutemi. Vemos cómo Arjona da las últimas indicaciones a Lía. Y bueno, vamos a ver quién es campeón de España, ¿no? Así es, esto comienza. Seguimos en el formato del asalto. Un solo de Lía, Manuel Arjona. Vamos a darle un poquito de calor. Y esto comienza... Vamos a ver, último asalto. Aquí se ve quién es el campeón y quién tiene más corazón. Cuando estás calzado, inicia con jab, Arjona. Inicia con Agüe. Esa derecha recta, ¿no? Contrando el Lucas por dentro, ha entrado y ha hecho daño. Pero Vincenzo, Poker Face. Así es, mantiene la calma y sigue con su trabajo. Cambia de guardia, entra, sale. Buenas manitas por parte de Vincenzo. Controla muy bien la distancia de Vincenzo. Buena mano de Liam también. Se le ve a Liam un poquito más cansado, ¿qué opinas? Bueno, los dos están cansados, ¿eh? No creo que esté uno mucho más cansado que el otro, ¿vale? Buenas manitas de Liam. Buena manita, buena manita a Vincenzo. Liam lo espera en el centro. Sí, la verdad es que se le ve muy calmado a Liam, muy, muy concentrado. Mira, escuchamos a la esquina de Liam diciéndole que aprete. Vincenzo sigue manteniendo ese movimiento, ¿no? Esos cambios de guardia. La verdad que me gusta mucho cómo pela Vincenzo. Es un estilo muy bonito, muy completo. Cambia ahí el jab, alto y el jab abajo. Muy bien, Liam ha empezado a subir un poco el ritmo. Lo espera con otro che. Vemos ahora a Liam un poquito más cansado. Ahora sí que te lo diría que está un poquito más cansado. Sí, la verdad está. Pero bueno, son tres minutos y hay que darlo todo. Si quieres ser campeón, llaman. Así es, está siendo muy inteligente, se está osificando y no está lanzando golpes por lanzar. Así que yo creo que ahora mismo sí que tendría que arriesgarse un poquito más Liam, ¿no? La verdad que sí. Sacar más golpes porque... Golpe bajo. Golpe bajo por parte de Liam. Seguro que ha sido... No ha sido a propósito. Aquí se ve quién es el campeón. ¿Quién tiene ese corazón de campeón? Bueno, en este caso yo creo que los dos, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, llegar aquí no es para nada fácil. Y los dos están demostrando que tienen el nivel para ser campeones de España. Claro que sí. Para que, como ya sabes, aquí solo puede ser un campeón. Así es. Dicenso se toma su tiempo para recuperarse de ese golpe bajo. Pero vemos que está listo y esto... Bueno, continúa. Ahora vamos a ver si este aire le sirve a Liam para apretar un poquito más. Así es. Vamos a ver cómo cambia de nivel. Bien, es el low kick. Pero el Vincenzo le inicia con las manos. Puso ese gancho al hígado. Gancho al hígado. Buena manita recibiendo el Liam. Pero bueno, se le ve un poquito con más fuella a Vincenzo, ¿no? La verdad que sí. Liam tendría que subir un poco el ritmo. A falta de un minuto. Así es. En un minuto. Esto vamos a ver. Aquí es donde se ve quién realmente quiere ser campeón. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vemos cómo le da cuenta el derribo y termina. Vamos a ver qué opinan los jueces. Vamos a ver quién es el campeón de esta categoría. Ha sido una pelea muy cerrada. Han hecho los dos un granísimo papel. Una pelea con mucho ritmo, con muchas técnicas. Sin duda, los dos han demostrado que han demostrado un nivel increíble. Vamos a ver qué opinan los jueces. Vamos a ver qué opinan los jueces. Y han mantenido la pelea arriba. Es una pelea muy bonita. Muy bonita. Una auténtica pelea digna del campeonato de España. No somos los únicos que les ha costado decidir quién ha ganado. Y vemos en breve quién será el nuevo campeón de España. Pues damas y caballeros, después de este pedazo de combate y además por decisión dividida, nombramos campeón de España a nuestra esquina roja de Amarjona de Cataluña. Amarjona, campeón de España. La verdad que ha sido una pelea muy ajustada, pero merecido para Arjona. Y sin desmerecer a Vincenzo, que es un gran luchador. Yo no le conocía y este año a mí me ha conseguido dejar boquiabierto. La verdad que este chaval va a llegar donde él quiera.